Hola, hola, ¿cómo está?, ¿cómo está? Hola, soy Jason, ¿cómo está?, ¿qué tal?, ¿qué tal?, hola, ¿qué tal?, ¿qué tal?, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo está?, buenos días, ¿cómo está?, señor, señor, buenos días, señor, buenos días, señor, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Juanita, buenas tardes, Juanita, buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Señora. Señora. Buenos días, señora. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señora. Señorita. Buenas tardes, señorita Sánchez. Buenas tardes, señorita Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? Estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo está hoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo está hoy? Gracias por ver el video